Punto caliente disputado, punto caliente perdido, punto caliente identificado, el punto caliente es nuestro. Punto caliente disputado, punto caliente perdido, paquete de ayuda hostil encima, atención, se aproxima un UAV hostil, paquete de ayuda hostil encima. Punto caliente disputado, punto caliente identificado, punto caliente controlado, atención, se aproxima un UAV hostil. Enemigo muerto en combate, atención, centinela reforzado hostil avistado. Punto caliente disputado, punto caliente perdido, punto caliente controlado. Punto caliente perdido, paquete de ayuda hostil encima, hellstorm hostil encima, UAV hostil encima. Punto caliente identificado, el punto caliente es nuestro. Punto caliente決ado, asesino exterminado, espect norte muerto en combate, punto caliente disputado, guerrero muerto en combate. Punto caliente perdido. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Punto caliente identificado. El punto caliente es muerto. Punto caliente disputado. Fight break aniquilado. ¡Atención! ¡HC-XD hostil avistado! ¡Spectre abatido! ¡Gracias! Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¡Guerrero muerto en combate! ¡Gracias! ¡Ese tal Rui! El punto caliente es muerto. Punto caliente perdido. UAV en camino. El punto caliente es muerto. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Se aproxima un Hellstorm aliado. El punto caliente es nuestro. Amenaza eliminada. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Objetivo abatido El punto caliente es nuestro Punto caliente disfrutado Guerrero muerto en combate ¡Falto tirador! Objetivo abatido Caminaza eliminada Punto caliente identificado Sigan así, lo lograremos El enemigo ha tomado el punto caliente Fight break aniquilado El punto caliente es nuestro UAV en camino Punto caliente perdido Enemigo abatido Blanco abatido Enemigo muerto en combate Se acaba el tiempo Terminen de una vez Baja confirmada Punto caliente identificado El punto caliente es nuestro Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Atención, se aproxima un UAV hostil Punto caliente disputado Punto caliente perdido Esto sí que es fuerza superior Punto caliente controlado Punto caliente perdido Ataque relámpago hostil activo Punto caliente disputado Atención, UAV de respuesta enemigo en línea Punto caliente disputado Punto caliente disputado